Aquí les presento a la nueva princesa Diana Miren que hermosa, mira que preciosura Andamos en el look of the day Mancitos, camisa, whatever Ay, no me dejé de escarp No importa Así que andamos así de risitos Así que, hi guys Day 2 Y ahora vamos saliendo para el London Pass Y ahora vamos saliendo para el London Pass Porque anoche tuvimos una ranga Tremenda Y tocó Hola Let me ask you Ok, oficialmente día 2 Vamos caminando para Sí Vamos caminando para La estación de tren Así que ya sabemos exactamente A dónde ir Y tenemos el juego de los trenes Ya conquistados Underpass Ya somos londonesas Exactamente Buscando las cosas para Empezar lo del London Pass Pero no me miedo de hambre Así que un mojito Porque son las 12 y medio Y esto es mi desayuno Y unas brusquetas Que las llevo soñando Y yo creo que decía Antes que vienen para acá Así que salud Sin embargo Y tú Y yo creo que lo que estásmiando Gracias por ver el video. 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 I just got stuck there. There you go. Thank you. I just got stuck there. 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 I just got stuck. I love it. Here's the much of the champagnedock experience. You may have... ...champag We already have like a lot of champagne. Beer, champagne. The rothic champagne that you had in the bar. Así que una copilada de champaña Y también tienes un trago en el lunchtime Un trago, puedes elegir el que tú quieras Este de los que ellos tienen, voy a mostrar Así que, feliz gente ¡Gracias! ¡Gracias! Todos salimos del London Eye Tengo que decir esto Si entras solo Sin la experiencia de champaña y todo lo demás Son 36 lbs Pero si lo haces Con la champaña, o si haces levino O whatever, era un 40 y No, 48 Era un 40 y pico, a menos que pagues 50 Y lo haces dos veces, da dos vueltas Y tienes la champaña y todo lo demás Yo pienso que estuvo chévere Pues por la diferencia en el costo El lunch no es la gran cosa Bueno, pienso que uno va a estar en el super party O algo super chévere Pero... Creo que hasta el aeropuerto es más divertido que ese Ahí no hay nada, hay unos muebles No, yo creo que te traiga un trago y eso es todo No hay ni música ni nada, así que... No es como que divertido, ¿sabes? Si debes hacerlo, creo que estás saliendo dinero Y estás teniendo bebidas con eso Así que está bien Pero no es la gran cosa realmente Y te ponen un poquito de depresión también Cuando lo estás haciendo porque Te tienes que beber la bebida rápido Me tienes que entregar la copa Este... Nada más te puedes parar de aquí a allá Hasta que sirvamos los tragos Entonces... Pero nosotros no hicimos cola, eso es importante Exacto, también no... Fue fast drive O sea, a mí me pareció... Mi opinión La de Raisa sí porque... Ella... Ella es bien meticulosa y le gusta medir cada cosa A mí lo único que me gustó fue que nos bebimos dos grases de champán Y cada champán aquí cuesta como 13 libras Así que... Queеко leaks tienes 26 libras Fas de aquí Entonces... Si cómo aquí consideras eso Más de la entrada No tienes que hacer la fila Bueno, sí Pero como dice Raisa, si en realidad te... 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 Te deja... Te aceleran un poquitico Exacto Todo a su milla Exactamente Y también quiero contar que si tú llegas más o menos tarde Ellos como que te esperan unos minutos Para poder entrar a la cápsula No te dejan si hayas pagado Y obviamente pues tienes que venir a buscar los tiquetes como tal Porque con imprimir lo que te dan ellos online Después de hacer la reservación online No es suficiente Actualmente necesitas imprimir los tiquetes Entonces, pues se fue el té Yeah Fue la gran cosa No, a mí me pasa a mí el tiempo intentando ponerte fotos Tirarte fotos y la cosa pasa muy rápido Así que 30 minutos Yo no me di el tiempo en el reloj Y eso creo que fue pérdida Pero para mí fueron como 20 o 15 minutos si acaso No fue tanto tiempo nada Así que si pueden pagar el otro Que da dos vueltas, en una se tiran las fotos Y en la otra de verdad se lo disfrutan Eso es lo que tengo que decir para ahora, chicos Entonces, nos vemos ya mismo Bye Ok, chicos, habíamos escuchado muchísimo de este lugar Que se llama Sushi Samba London Y ahí vamos Pudimos conseguir una reservación No una reservación Pero nos dijeron que vinieramos Porque nos podíamos sentar en el bar Y aquí les enseño Sushi Samba A ver si se sería ¿Te lees? Y es este lugar All the way up there Let's go Vende, vende, vende Te gringo Tan verde So we're going to Sushi Samba Ok, eso les cuento Que cuando ustedes lleguen aquí Ustedes abren un tab Y entonces tú le entregas tu tarjeta Y puedes comer o beber en el restaurante Y te dan una tarjetita Con de Sushi Samba Y cada vez que vayas a pedir un servicio Entregas tu tarjeta Conseguimos una mesa Ay, como una salud Se muero más o menos una hora Pero como seguimos metas No, and something It's hard to get a reservation Tiene que llamar en la man Si va a pedir a la isla No la puedes hacer a la isla No, no, no Te amo Me too No, no, no ¡Thank you! ¡That was amazing! Thank you, my love is a little waster Estoy super llena ¿Cómo te ayudó todo? Ay, pero verdad ¡Cumpleaños! 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 ¡Ay, yo no lo he logrado! ¡Cumpleaños! 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 ¡Espérate, espérate! Tienes que pedir un deseo y sobrarme la velita ¡Vale un deseo! ¡Cumpleaños! ¡Estamos aquí! ¡Bien! Por el próximo viaje Pero este no va a ser a Londres Tenemos que encontrar a Londres ¡Cumpleaños! ¡El cumpleaños fue en Diciembre! Pero yo quedé mal porque mi mamá venía para mañana visitarme y no pude ir a la cena de cumpleaños y yo, ¡Ay no! ¡Tenemos tu cumpleaños! ¡Hace meses! ¡Estamos en abril! ¡El cumpleaños fue en Diciembre! ¡Pero Kocaba! Hay que cumplir sus palabras, hay que ser una buena amiga ¡Mejor tarde que nunca! ¡Exactamente! ¡Así que, happy birthday my love! ¡Thank you! ¡Yesss! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!